¿Cómo fueron esos primeros sentimientos que tuviste cuando te lesionaste? Es una mezcla de rabia, de impotencia, porque sabes que vas a estar un tiempo fuera de las canchas, ¿no? Que al final es lo que más te gusta y es eso, una sensación de dolor y sumada a la rabia y a la impotencia. ¿Y fue difícil acostumbrarte a, joder, voy a tener que estar ocho meses y medio parado? Bueno, no, no fue difícil. Yo mentalmente me considero una persona fuerte, entonces lo asimilé. Supe que iba para largo la lesión, entonces desde el primer día puse todo lo que estaba en mi mano para recuperarme bien y recuperarme lo antes posible y empecé a trabajar desde el primer día. Me acuerdo que durante tu recuperación subiste una canción de Leiva a Twitter, que es mi mejor versión. Sí. ¿Durante algún momento pensaste, jo, y si no recupero esa mejor versión mía? Bueno, piensas muchas cosas, ¿no? Porque es una lesión, como te he dicho, de larga duración. La rodilla la utilizas para hacer muchos movimientos, tanto en el manceso como para la vida normal y sí que es cierto que a veces piensas, ¿no? Si volverás a ser el de antes, sobre todo durante la rehabilitación, porque hay momentos en los que tienes que ir en muletas, luego empiezas a correr y te parece que no te acuerdas de correr, entonces son momentos complicados, pero después, ahora que he vuelto, pues estoy seguro de que volveré a encontrar mi mejor versión en el futuro. ¿Para la Final Four un poco pronto? Bueno, ojalá que sea la Final Four, ¿no? Este tipo de lesiones es complicado también coger el ritmo de partidos, aunque creo que la rehabilitación, pues con toda la gente que ha trabajado, doctores, fisios, búsqueda físico, todos los trabajadores de Madrid que han estado sin tramilado, pues la hemos hecho muy bien, como teníamos que hacerla y han sido ocho meses y medio largos, por ahí estoy de vuelta y esperemos que la Final Four sea la mejor versión, sí. ¿Tú has sido una especie de padre baloncestístico para Luka? ¿Podrías hacernos una predicción de cómo va a ser su carrera de aquí a diez años? Bueno, es muy difícil hacer esa predicción, ¿no? Porque es un jugador muy joven, tiene 19 años, pero está claro que si sigue trabajando como lo está haciendo, si sigue concentrado y con los pies en el suelo, dentro de diez años hablaremos de Luka Doncic como una estrella que está dominando el baloncesto sin duda. ¿Y cómo le convencerías tú, oye Luka, quédate un añito más con nosotros? Bueno, eso es difícil, eso ya es un tema muy personal, ¿no? Yo personalmente pues ya lo he dicho muchas veces que aquí soy muy feliz y él pues tiene que poner en una balanza pues todas las cosas que él piense que son los pros y los contras, de quedarse, de irse, las opiniones sobre todo de la familia, ¿no? Que al final son las más importantes y su propia sensación y tomar esa decisión, pero estoy seguro de que tome la decisión que tome será la acertada porque será la que él tome y sobre todo va a cumplir. A ti Houston te tentó mucho con irte para allá para la NBA y estás ahora más tranquilo, ahora que parece que todo ha pasado un poco, que ya no tienen tanta insistencia en... Bueno, ellos siempre han sido muy respetuosos, ¿no? Con mi decisión de quedarme aquí en Madrid, ahora mismo pues eso está un poco aparcado por la lesión, ¿no? Porque ahora estoy centrado en ayudar a mis compañeros aquí en Real Madrid en todo lo que pueda y en recuperarme al 100% y volver a ser el de antes, pero ya te he dicho, siempre han sido muy respetuosos e incluso ahora pues me siguen mandando mensajes de ánimo, de la recuperación y preguntándome a ver qué tal estoy. Y ahora te vas a enfrentar en la Final Four al Chacho, que es un tío muy familiar con el que has compartido muchos momentos, ¿os habéis picado ya, os habéis mandado mensajes? No, 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 nos mandamos mensajes de enhorabuena al pasar a la Final Four y la verdad es que yo nunca... Bueno, jugué cuando yo estaba en Madrid ayer en Estudiantes, pero yo casi no jugaba, pero no nos hemos enfrentado nunca el uno contra el otro, entonces va a ser una experiencia nueva y bueno, seguro que va a ser un partido muy difícil porque ellos tienen un grandísimo título. Sé que tú lo que me vas a contestar, yo también tengo mi idea, pero si tuvieras que... si no jugaras en el Madrid, ¿a quién le darías el MVP? ¿A Nick Canates? ¿A Luka? Bueno, es muy difícil, ¿no? Imaginarme que no juego en el Real Madrid, yo personalmente está claro que eso le daría a Luka, porque me parece que ha hecho un año estadísticamente brutal, se ha acercado varios partidos al triple doble y eso solo con 19 años, hay muy pocos jugadores que rindan a ese nivel en una competición tan dura y exigente como la Roliga, como lo ha hecho él, con tan pocos años. Está claro que Canates también ha hecho un temporadón, pero además Luka no se ha metido en la Final Four y creo que eso lo merece. Se crearon muchas expectativas sobre tu vuelta, solo había que ver el Palacio, la verdad es que las has superado porque estás a un nivel increíble, pero ¿no te dio un poco de miedo? ¿Y si no llego a ese nivel que la gente espera de mí? Bueno, es algo en lo que he pensado a veces, pero llegamos a este punto, yo creo personalmente que no tengo que jugar para demostrarle nada a nadie, tengo que jugar para divertirme, para ser feliz, para hacer lo que más me gusta que es jugar a baloncesto y para ayudar sobre todo al equipo a conseguir victorias y títulos, que es lo importante, entonces yo estoy muy tranquilo, sé que todavía no estoy en mi mejor versión porque con esta lesión de tan larga duración se tarda más de un año en volver a tener confianza plena en esa rodilla, pero bueno, estoy trabajando para ello y esperemos que pronto llegue esa mejor versión. ¿Y desde agosto vives el baloncesto de otra manera? ¿Disfrutas más de...? Sí, la verdad es que sí, una lesión así te cambia un poco, ¿no? A mí personalmente soy mucho más estricto con la dieta, me cuido mucho más, soy mucho más disciplinado también en el trabajo del gimnasio, que antes pues no me gustaba demasiado y sí que te cambia un poco esa manera de vivir los partidos, ¿no? A menos personalmente en estos primeros partidos pues con hacer la rueda yo ya era feliz, ¿no? y luego pues si puedes jugar algún minuto y ayudar al equipo pues mejor que mejor. Pues muchas gracias, Sergio, y mucha suerte a la final. Muchas gracias.